Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces, con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ya Que no vendrá 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 Que no vendrá